Un voraz incendio consumió la tarde de este lunes la bodega de una fábrica de alimentos para ganado en Tizimín, ubicada en la calle 22 en el periférico de la ciudad, que cruza en la colonia Santo Domingo. Según datos recabados en el sitio, el encargado de la bodega, a quien se le conoce como Ismael Charro, se percató de que el fuego no solo estaba consumiendo el edificio, sino que había abarcado parte de un camión con el que se transporta el producto. Al notar que las llamas estaban consumiendo todo el lugar. El empleado dio aviso a las autoridades y a los bomberos, que en cuestión de minutos arribaron al lugar. Sin embargo, poco pudieron hacer, pues la candela ya había consumido gran parte de la fábrica y del camión. Las autoridades aún están investigando el origen del siniestro, que dejó miles de pesos en pérdidas. Se presume que este incidente pudo ser provocado por la quema, que se realizó en un terreno cercano. Con imágenes de información de Alejandro Och, Notivision.